mexicanos, la particular del estado, las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal, patrióticamente, el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha congelido, mirando de todo, por el bien, la prosperidad de las personas y la unión del municipio. Si así no quisieran, que el pueblo lo demanden. De nuevo en cuenta, se le concede la palabra al ciudadano Damián, Pedro Damián González Arriaga, presidente municipal constitucional, para que proceda a tomar la protesta de ley a la ciudadana cínica y ciudadanos regidores propietarios, protestáis y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado, las leyes que de ella manden, y cumplir, leal, leal, patrióticamente, los deberes del cargo, que el pueblo, oros de mande. Si así no lo hicieres, que el pueblo, oros de mande. Una vez, habiendo tomado la protesta de ley, a la ciudadana cínica y regidores, tiene usted la palabra, señor presidente municipal, para declarar formalmente instalado el honorable ayuntamiento que regirá el año dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Adelante, señor presidente municipal. Gracias. Hoy, primero de octubre del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, queda formalmente instalado este honorable ayuntamiento de Sintepec, Chiapas, electo democráticamente desempeñar su encargo durante el periodo constitucional, que comprende del año dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Gracias. A continuación, escucharemos el mensaje de nuestro presidente municipal constitucional, Pedro Damián González Arriaga. Adelante, señor presidente municipal. Tiene usted la palabra. Bueno, pues, tengan buenos días, todos y todas. Pues, como ustedes saben, este proyecto que, que traigo, que traigo, que bendició mi hermano Walter, un proyecto que, que traigo en la sangre y que voy a llevar al ejemplo de él. Walter, Walter fue un ejemplo, un ejemplo para mí, para mi familia y y también para el pueblo. Pues, quiero decirles, pues, agradezco aquí también, este, a mi familia que me acompañan, pues, primeramente la familia y pues, se los agradezco, ¿no? Agradezco primeramente a mi familia por, por estar conmigo, por estar, este, unidos. Y, pues, pues, quiero, quiero pedirles a ustedes que me hagan un favor de guardar un minuto, es, les, en memoria de mi hermano Walter. Se le pide a un grave público ponerse de pie y descubrirse, por favor. Gracias. 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 Gracias, señores. Bueno, pues, primeramente quiero agradecer a la cabecera municipal, que, pues, me apoyó, tal vez no lo hicieron por mí, lo hicieron por, por Walter. Y, pues, también agradezco a los, a las comunidades, a los ejidos, en algunos ejidos, pues, casi la mayor parte de los comisarios. Gracias.